El 15% de los viajes que realizó el general Fuente Álvaro durante su periodo como comandante en jefe fueron realizados precisamente a La Serena, lugar donde por casualidad también tiene un bien de vacaciones, particularmente en Puerto Velero. De estos viajes, de los 30 viajes realizados, solo 4 el ejército pudo acreditar que fueron por motivos institucionales. El 26, es decir, el 86% no cuenta a juicio de la Contraloría con respaldos necesarios y suficientes para señalar que la causa o el motivo fueron precisamente institucionales. Y lógicamente esto perjudica y daña al ejército porque la utilización en definitiva de los bienes fiscales pues está finalmente en duda. Junto con lo anterior, en alguno de los viajes viaja acompañado de familiares y a juicio de la Contraloría y eso es lo relevante de las observaciones que realizan en este informe. Cuatro son de alta complejidad, es decir, muy relevantes para Contraloría. Yo creo que estos antecedentes también tienen que ser investigados por el Ministerio Público y también por la Justicia Militar. Yo creo que hay una conducta patrón bastante preocupante. O sea, por un lado, tenemos una investigación respecto de los bienes del General Fuente Alba, si fueron precisamente o hay justificación para tener la cantidad de bienes que surgen a partir de sus remuneraciones o de viajes al exterior, etc. Y segundo, la compra del avión que se realiza en el año 2012. Y tercero, esta nueva situación de la utilización, que no está acreditada en este caso por parte del Ejército, del avión para usos que no serían institucionales.